Buenas tardes, Michael, muy buenas tardes, ¿Quién va a ser por aquí? Miriam, muy buenas tardes, Miriam, Juan David, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Marjorie, Luis Estefano, Edson, Carlos, Perla, ¿Qué tal, Perlita? Muy buenas tardes, Gerardo, Carlos, Estefano y Jimena, buenas tardes. Buenas tardes, fotito, a ver, me parece, es alguien conocido, me parece, es alguien conocido, buenas tardes, buenas tardes, sí, sí, hoy nos toca, buenas tardes, ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me encuentro súper bien, sí, con hambre, porque no he almorzado, sí, un poquito tarde, sí, he entrado diez minutos, disculpen, este, no, 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 cargaba la, el WhatsApp, ¿No? Para entrar a alguien, sí, sí, no, eso ya no, no me, no me compete a mí, este, es mil, eso ya no, no es, no entra, no está en mis poderes, sí, muy bien, listo muchachos, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy, hoy nos toca hablar de uno de los temas más frecuentes en examen de admisión, sí, que es sobre demografía, sí, Gracias, Carlitos, sí, me dice mi bebo, va, pues, Carlitos, está coque, ¿Sí? Muy bien, muchachos, ok, este, sí, vamos a hacer un poco de, creo que, este, un poco hicimos de este tema de demografía, sí, me confirman, creo que justo un día antes del examen de admisión, creo, si no me equivoco, ¿Ya? Algo, ¿No? Sí, muy bien, vamos a tratar entonces de avanzar, ¿No? Un poquito más rapidito, sí, y bueno, vamos a proyectar también, ¿No? Algunas, alguna información más, ¿Ya? Muy bien, muchachos, vamos a, vamos entonces con el tema de demografía, que creo que cuando hicimos la clase, para aquellos que estuvieron, este, les había comentado de que es un tema recurrente en examen de admisión San Marcos, y creo que al día siguiente vino preguntas sobre ello, creo, fue en el examen el día sábado, el día domingo, si no, no me equivoco, creo que el día domingo, pero sobre natalidad, mortalidad, la tendencia, todo eso, de cómo van estos indicadores demográficos, ¿Sí? Así que vamos a hacer un poquito de demografía, ya, ya, empezando por eso, indicadores demográficos, recuerda que la demografía, ¿Sí? ¿Ok? Y lo anularon, recuerda que la demografía, muchachos, es la ciencia de la población, ¿No? Es el estudio de la población, ¿Ok? La demografía se encarga de estudiar a la población humana, estadísticamente, ¿No? Las características de la población, entonces, para ello, ¿No? Este recurre a fuentes como los censos, y a través de los resultados que nos da el censo, podemos, ¿No? Obtener una serie de de resultados que se van a organizar a través de los indicadores demográficos, ¿No? Como dice allí, indicadores demográficos son datos estadísticos que nos revelan distintos aspectos de la población. Algunos de estos son la población absoluta, la relativa, más o menos ya debes recordar un poquito en qué consiste, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento, ¿Sí? Estos indicadores demográficos los debes reconocer, los debes recordar, ¿Sí? Para obtener los datos de los indicadores, el INE, ¿No? Se encarga de realizar los censos, cada cuánto tiempo, según la ley orgánica de censos, realizar este tipo de, ¿No? Estudios sobre la población, cada diez años, ¿Sí? Muy bien. Exacto, Juan David, estamos haciendo como una, ¿No? Una segunda parte, ¿Sí? Sobre estudio demográfico. ¿Ya? Muy bien. Ok. Recuerda que el censador va a llegar a tu casa, ¿No? Ahí va a llegar a tu casa, ¿No? Dependiendo de cómo sea tu casa, mira, ve, ahí está de concreto, ¿No? Material liviano, o el intemperio. Bueno, pero como esté tu casa, el censador va a llegar a tu casa, ahí la estera, ¿No? Y va a preguntar, ¿No? ¿Cuántas personas viven aquí? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son varones? ¿Sí? Recuerda que el último censo a tu estribación, ¿Correcto? Que se me ha tomado a poder apetrir, decir, a ver, recuerda que el último censo se llevó a cabo el veintidós de octubre de dos mil diecisiete, ¿No? Ok, ahí está. Este, dice, ¿No? Fue el censo número doce de población, séptimo de vivienda, y el tercero en comunidades indígenas. Jóvenes, ¿Cuándo debe realizarse el próximo censo? ¿Sí? En el dos mil, ¿No? Según la ley uránica de censo, no te olvides, debe realizarse cada diez años, así que el próximo censo sería ser en el dos mil veintisiete, ¿No es cierto? En el dos mil veintisiete, ¿Ok? Muy bien, sí, muy bien, sí, muy bien, sí, ok. ¿Qué hice por aquí? Este, me hice por aquí, el sistema, el SISFO está dentro del censo, ¿No? Focalización de hogares, sistema de focalización de hogares, el sistema de focalización de hogares está dentro del censo, no, a ver, permite reconocerlos, te da cierta información, ¿No? Pero no está ahí dentro de lo que es la evaluación de censo, ¿No? Profe, ¿Todos los países toman cada diez años? No, esa es la ley urbana de censo en el Perú, pero este, ya cada país, ¿No? Cada gobierno, sí, o cada país, como hemos dicho, este, establece, ¿No? Su periodo de intercesión. Gracias. 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 Ya volví, ya volví, ya volví, ya volví, ya volví, muchachos. Parece que voy a choristar hasta, pero, está molestando el día de hoy, no, no está ayudando a choristar. Ya, a ver, este, ya, en conclusión, ¿Todos los países realizan sucesos cada diez años? No, es de acuerdo a las características de la población. En nuestro país se realizan cada diez años, pero en otros países, de acuerdo a las características de la población, se puede realizar cada quince años, dos años, dos años, ocho años, ¿No? Eso ya un estudio determina, ¿No? El periodo intercesal, ¿Sí? Muy bien. A ver, sobre la población absoluta, recuerda que la población absoluta es el número total de habitantes, ¿No? ¿Cierto? Pues es la cantidad total de habitantes en un determinado territorio, ¿Sí? Desde la década de cuarenta hasta hoy hemos pasado, ¿No? De siete millones a treinta y un millones de peruanos. El último censo, el censo de dos mil diecisiete, pues, ¿No? Una población de treinta y un millones doscientos siete mil trescientos ochenta y cinco habitantes. ¿Sí? ¿Sí? ¿La tasa de crecimiento toma valor en natalidad y mortalidad? Sí. La tasa de crecimiento natural o vegetativo toma en cuenta, pues, no la natalidad y mortalidad. ¿Sí? Los países más poblados en Sudamérica, en el primer lugar tenemos a Brasil, Perú ocupa el cuarto lugar en Sudamérica, ¿Sí? Después de Colombia y Argentina y a nivel continental ya en América, estamos en el séptimo lugar, ¿No es cierto? Aquí tenemos los siete países más poblados de América, en un primer lugar está Estados Unidos, segundo Brasil, tercero México, cuarto Colombia, quinto Argentina, Canadá, Canadá, y segundo el Perú, ¿No? Después está Venezuela, Chile, y Guatemala, los diez países más poblados de América, ¿Ok? Muy bien, ahí tenemos los departamentos más poblados, ¿Sí? Población absoluta por departamentos. Departamentos más poblados, Lima, Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, y los menos poblados, Madre Dios, Moquehuatú, Vespasco, y también. Creo que esto ya lo habíamos visto un poquito, ¿No? En el, en cuando hicimos pizarrita, creo, de demografía. Ya lo habíamos avanzado un poquito de esto, ¿Sí? Ciudades más pobladas en el Perú, ¿Sí? Ciudades, aquí nos recordamos un poquito, entonces, ciudades más pobladas del Perú, Lima, Arequipa, Callao, Trujillo, Chicla, son las ciudades más pobladas del Perú, ¿No? Si te das cuenta, las áreas más pobladas del Perú, ¿No? Si te das cuenta, las áreas más pobladas, pobladas se encuentran en la región costera, debido al proceso de litoralización, ¿No? Ese desplazamiento que es litoralización, ese desplazamiento, ¿No? De la población hacia zonas cercanas al litoral, es decir, hacia la costa, ¿Ya? Distritos más poblados, San Juan de Lurí, Washington, ¿No es cierto? Tiene más de un millón de habitantes, San Juan de Lurí, Washington, ¿Sí? San Martín de Porres, Ate y Comas. San Juan de Lurí, Gancho, es el distrito más grande, bueno, el en Lima, Lima, Sí, en 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 Lima, San Juan de Lurí, Gancho, es el distrito más populoso, y es el más poblado, más poblado a, a. A. Distrito más grande, sí, distrito más grande, sí, distrito más grande, es en el Perú, el distrito de Putumayo, que está en la región Loreto, ¿Sí? Es el distrito más grande a nivel nacional, distrito más grande. El distrito más grande en Lima metropolitana es en Lima y en todo el Perú, San Juan del Liguache. Muy bien. Carabay es el distrito más grande de Lima. No, el distrito más grande de Lima. Pero el distrito más grande del Perú se llama Putumayo. Y está en Loreto. ¿Sí? En la provincia de Nenon, Putumayo. ¿Se me corta? ¿Se me corta, chicos? ¿Se corta? ¿Están escuchando bien? Hola, 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 hola. Está bien, profe. ¿Están firmes? ¿Están escuchados? ¿Se cortó? Wow, parece que oía. Sí, oía la internet. Sí, estoy entendiendo por la internet. Sí. Ah, a ver, sin cámara. Buena idea, buena idea. Ahí, ahora sí. Disculpen, me equivoqué. Ahora sí. Un poquito mejor. ¿Ya está? Sí. Ok. Choristán. Choristán, choristán, choristán. Muy bien. Listo. Entonces, ahí tenemos los dos más poblados. A ver, respecto a población relativa. No te olvides que la población relativa es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿No es cierto? Como obviabas la población relativa o densidad poblacional, la totalidad de habitantes en un lugar sobre el territorio, ¿no? Expresado en kilómetros cuadrados. Es así como tiene la población relativa o también llamada densidad poblacional. En el Perú, la población relativa es de 24 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Eso se obtiene, ¿no? De la división de la población absoluta en el censo 2017 y el territorio nacional, ¿cierto? Nuestra población relativa ha aumentado, ¿no? Fue pregunta de examen de emisión, creo, ¿no? Ahí, ¿cuál es la población absoluta? Si va en ascenso y de censo, la población absoluta va en aumento. La población relativa también, por ende, va en aumento, ¿sí? Los países más densos de Sudamérica, en el Perú, bueno, Ecuador es el país más denso, seguido por Colombia, Venezuela, Brasil. Y Perú es el quinto país más poblado de Sudamérica, ¿sí? Muy bien. A ver, población relativa por departamentos, ¿sí? Ajá. Profe, más de eso se refiere a que la gente vive más punta. La población relativa te indica el grado de concentración de la población en un lugar, ¿sí? Entonces, los países o los lugares más densos son lugares poblados y poco extensos. Vivan, bueno, más juntos, ¿no? Sí, es una característica, podríamos decirlo, Gémino, de los países o de los lugares densos, ¿no? Están más concentrados en un punto, ¿no? En un espacio. Entonces, sí, es una característica que presentarían los lugares más densos. ¿Ser altamente denso es bueno o malo? ¿Ser altamente denso es bueno o malo? Claro, todo en exceso es malo, como se dice, ¿no? Y una alta densidad genera tugurios, hacinamientos, ¿no? Y eso sí generaría una alta densidad, ¿no? Hacinamiento de personas en espacios muy reducidos. Mayoría necesidades, ¿sí? Que no podrían cubrirse en un espacio tan reducido, ¿no? Correcto. Ahora, la... Si hay un lugar pocamente denso, con muy pocos habitantes, porque el metro cuadrado también genera problemas, ¿no? Poca demanda laboral, ¿no? Exacto, baja producción, ¿no es cierto? Entonces, todo en extremo es malo, como se dice, ¿no? Entonces, en este caso también poblacionalmente también. Las regiones más densas, Callao es la región más densa, como puedes ver ahí, con 6.800 habitantes por kilómetro cuadrado. Lima con 262, la región Lima, Lambayeque con 82. Los menos densos son Madre de Dios, Floreto y Ucayal, ¿sí? Si nos vamos por regiones, la región costeña, ¿no? Es la más densa, ¿sí? Sobre todo Callao y Lima. La selva es la región menos densa, ¿sí? Este... Entonces, este... Bueno, hay... Eso se debe al centralismo, a la electoralización que hay. Que viene dándose de hace ya unos buenos años atrás, ¿no? La tasa de natalidad. Número de nacimientos por cada mil habitantes en un año, ¿sí? En un determinado lugar. La natalidad del Perú, ¿de cuánto es? 17 nacimientos por cada mil habitantes en el año 2020. ¿Sí? Esa tasa de natalidad jóvenes, ¿en aumento o en disminución? Yo le estaba diciendo justo un día antes, chicos, la tasa de natalidad, aumento, disminución. Disminución, ¿no? Claro, hay menos nacimientos ahora. Sí. Justo lo dice, ¿no? El Perú, este indicador presenta reducción continua desde la década de los 70. Factores que han contribuido a hacer reducción de la natalidad. Mayor participación de la mujer en el campo laboral. Sí, ¿no? Ahí tenemos más mujeres, ¿no? Están trabajando de repente en espacios o campos laborales que de repente era más de hombres, ¿no? Antes, sí. Muy bien. Mejor nivel educativo de la población femenina. Hay más mujeres, ¿no? Hoy con secundaria, sí, con estudios superiores, ¿no? Con mayores conocimientos, lo que le permite, ¿no? Tener, ser más conscientes de lo que es planificación familiar, ¿no? Justo eso también, tercer punto, ¿no? Mayor acceso a información y programas de educación. El machismo también, pues, ¿no? Bueno, lo que se llama como machismo, ¿no es cierto? Entonces, cada vez es menor, ¿no? Hay una sociedad más abierta, más equitativa, ¿sí? Y, bueno, otro factor es la disminución de la tasa de fecundidad, ¿no? También las mujeres hoy están teniendo menos hijos que antes. Y justo a eso vamos, ¿no? La tasa de fecundidad, ¿sí? Ahí tenemos la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad expresa el número promedio de hijos por mujer durante su periodo o edad reproductiva, ¿no? Entre 15 y 49 años, ahí puedes ver, ¿no? Cómo la tasa de fecundidad viene en disminución, ¿no? O viene disminuyendo. En el Perú, entre los años 50 y 2020, la tasa global de fecundidad disminuyó de 7 hijos, ¿no? Antes, ¿no? Las mujeres, 7 hijos, ¿no? Era el promedio. Imagino que tú tienes muchos tíos, muchos tías, ¿no? Por parte de la abuela, ¿no? La abuela te ha dado muchos tíos, muchos tías. ¿Sí? Pero ya no es lo mismo, ¿no? ¿Sí? La tasa de la fecundidad es un indicador de grado de desarrollo de la mujer en la sociedad, ¿no? ¿Sí? No pasa, mujer. 17 hijos. ¿Por parte de una sola abuela? ¿Por parte de la abuela materna, moderna? Su 17, tío. ¿Harta propina en Navidad? ¿Sí? Mi mamá tiene 7 hijos. Ah, su 13 mujeres. ¿Cuánto más? Guau, ¿ah? Yo solo 11. Acá hay una competencia, creo, ¿ah? ¿Sí? ¿Tú qué te estás imaginando no tener 17 hijos? ¿Sí? No, ¿no? No había teles. Claro, este, hoy, hoy ya la familia es muy menos numerosa, ¿no? La evolución de la tasa de cuando mi abuelo murió a los 62 años tenía 15 hijos. ¿Sí? Y uno de dos asos. ¿Sí? Bueno, Henry me dice, profe, usted tiene hijos. Que yo sepa, tengo uno, Henry. Sí, que yo sepa, tengo uno. ¿Sí? Terri le va a decir uno. Muy bien. Bueno. Uno nunca sabe. Bueno. Este, ahí tenemos, por ejemplo, a la ex ministra de Economía, ¿no? En el gobierno de, este, ahí me olvidé el nombre siguiente, que puso como ministra, este, de Vizcarra, ¿no? El gobierno de Vizcarra, correcto. Sí. Muy bien. Que fue la ministra de Economía más joven, ¿no? El cargo de Economía, el ministro de Economía, es un ministerio muy importante, ¿no? Sí. Sí. Ah, ahí está. Ariadna y Talba, ¿sí? Hija del rector de la UNI. Ah, eso sí. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, vamos con la clase de mortalidad. Bueno, que también se deduce, ¿no? Es el número de muertes o personas que fallecen por cada mil habitantes en un año, ¿no? En un lugar determinado, ¿sí? Para el 2020, el número de decesos por cada mil personas es de, ¿no? Este, 5.8, ¿no? 5.8. Entre 5 a 6 personas fallecen por cada mil habitantes, ¿sí? Ahí está. La clase de mortalidad presenta reducción en las últimas décadas, ¿no? Está disminuyendo la clase de mortalidad, ¿sí? Está reduciéndose la clase de mortalidad. ¿A qué se debe el mayor acceso a los servicios de salud, medicina, no? Ahí están, ¿no? Ahí tienes una posta más cerca, ¿no? Un centro de salud más cercano, ¿sí? Aún falta que se acercen por lo del COVID. Bueno, eso sí, ¿no? No tenemos datos oficiales todavía, ¿no? Este, por el COVID. Pero, bueno, ¿no? La tendencia es en estos últimos años a la baja, ¿no? A la baja. Increíblemente, por decir, los servicios de saneamiento, agua y desagüe, ¿no? Ya tienes, pues, ¿no? Agüita en casa que permite asearte, ¿no? Tener, ¿no? Mayor higiene. El desagüe también por lo mismo. Y el incremento de la esperanza de vida, ¿no? Que también se ha dado en las últimas décadas. Ahí está. Tasa de natalidad, tasa de mortalidad. Mira, ¿eh? Sí. Como viene en descenso. Natalidad, mortalidad. ¿Ok? En las zonas rurales, la natalidad es en niveles altos, ¿sí? Claro, ahí en las zonas rurales hay más hijos, ¿no? Más hijos por familia, ¿no? Y también la mortalidad es un poquito más alta, ¿no? Porque no tienen tanto acceso a centros de salud, ¿no? En cambio, en las zonas urbanas, sí, la natalidad se reduce, ¿no? Y la mortalidad también, ¿no? Obviamente porque tienen mayor acceso a hospitales, clínicas. La tasa de crecimiento, ahí tenemos, mira, ve, la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento me indica el ritmo, ¿no? En el cual está aumentando la población, ¿no? Si es que está aumentando, porque también puede haber un decrecimiento de la población. O sea, me indica cuánto está aumentando la población. Entonces, ¿ok? Ahora, tenemos dos formas de tasa de crecimiento. Eso también creo que lo comenté cuando hicimos sobre esto. Existe tasa de crecimiento natural o vegetativo, ¿sí? Que es natalidad menos mortalidad. ¿Ok? Tasa de natalidad menos mortalidad. Y la tasa de crecimiento real o social, que es natalidad menos mortalidad, más o menos el saldo migratorio. ¿Cómo obtenías el saldo migratorio, muchachos? ¿Sí? ¿Cómo obtenías el saldo migratorio? El saldo migratorio es el resultado de la inmigración menos la emigración. Correcto, ¿no? Ese saldo migratorio, ¿sí? Es de la inmigración menos la emigración. Ahí está. Muy bien. ¿Ok? Tener en cuenta eso, ¿ah? Crecimiento poblacional. Tiene como variables la natalidad, la mortalidad y el saldo migratorio, ¿no? Que es la inmigración menos la emigración. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Ahora. ¿Cómo va nuestra tasa de crecimiento, muchachos? Mira, a ver. ¿Sí? La población absoluta en aumento. ¿Cierto? Pero nuestra tasa de crecimiento va en descenso. Desde el año 61, ¿no? Ya nuestro crecimiento, o sea, estamos aumentando, sí, pero cada vez menos. Según muestra el gráfico, la tasa de crecimiento se ha ido reduciendo progresivamente. Cada vez en ese ritmo población. Eso significa que si bien la población crece, lo hace de forma más lenta que décadas pasadas. Estamos aumentando menos. Como te había dicho, creo ya, para mitad del siglo XXI, nuestro crecimiento será cero. Hoy es de uno, uno por ciento, ¿sí? Aumentamos de la población total un uno por ciento más. Pero quizás para mitad del siglo XXI sea el cero por ciento. ¿Sí? No estamos aumentando en población, muchachos. ¿Sí? La generación de ahora no quiere tener hijos. ¿Sí? No busca tener hijos. ¿No? Contribuir. Bueno, como te digo, tengo uno. Pero, en verdad, el costo de vida de tener un hijo es muy alto, muchachos. ¿Sí? ¿Sí? TCR, tasa de crecimiento real. Taza de crecimiento real o también llamado social. ¿Sí? Taza de crecimiento real o social. Es el TCR. ¿Sí? Profe, ¿es beneficioso que el crecimiento sea negativo, que estemos decreciendo? O sea, tener pocos hijos es beneficioso. ¿Sí? Bueno. Como te digo, todo en extremo es malo, ¿no? Para una población como la nuestra, quizás el decrecimiento nos favorece. ¿Sí? En una población donde hay un alto porcentaje de población que vive en pobreza y pobreza extrema, ¿sí? Este, un decrecimiento poblacional ayuda, ¿no? Contribuye a que esta población, este, en pobreza, pues tenga mayor oferta laboral, ¿no? Que haya, este, mayor disposición de, ¿no? De educación para ellos y todo. O sea, uno no piensa. La población como la nuestra, decrecer, está bien. Pero cuando ya decrece mucho la población, cuando es negativo, ¿sí? Este, puede traer problemas sociales, ¿sí? Como Japón, como países de Europa donde hay una falta de mano de obra. ¿Sí? ¿Ok? Falta de mano de obra. Profe, ¿por qué en el saldo neto migratorio sale con un más y menos? Ah, ya. Es que el saldo migratorio puede ser positivo o negativo, pues. ¿Sí? Hoy tenemos un saldo migratorio positivo, ¿no es cierto? Hay más inmigrantes. Hoy en el Perú llegan más personas que de lo que se va. Recuerda que los inmigrantes son los que llegan, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un saldo migratorio positivo. ¿Ok? Pero también podemos tener un saldo migratorio negativo. No es ahora nuestro caso, pero puede darse, ¿no? Un saldo migratorio negativo. O sea, hay más personas que se van que las que llegan. Entonces, hay un saldo migratorio que puede ser positivo o negativo. Por eso parece ser más-menos. ¿Sí? Muy bien. Dice el profe, ¿podemos llevar saldo? Si el país es atractivo, ¿no? Claro. Sí. Si el país es un país estable económicamente, ¿sí? Con oferta laboral es un atractivo, ¿no? Para llegada de inmigrantes. ¿Sí? ¿Con una crisis económica, Venezuela tiene un saldo migratorio negativo? Sí, claro. Lo que pasó con el Perú. Hace años, hace décadas atrás, en los 80, 90, había muchos peruanos que salieron del país. ¿Sí? Gracias a Alan García, ¿no? Como hoy, gracias a Maduro, hay venezolanos por diferentes partes de Sudamérica. Gracias a Alan García, sí, hay muchos peruanos por el mundo. ¿Sí? Porque tuvieron que salir muchos peruanos, ¿no? Hace años 80, 90, por esa crisis económica que vivimos. ¿No? Gracias a Alan García. ¿Sí? No. No, general. La tasa de... La población está decreciendo. Por lo menos esa es la tendencia. ¿Sí? Bueno, la tasa de crecimiento, porque está reduciéndose, disminuyéndose, disminuye la tasa de natalidad, factores sociales y económicos generados en la migración de población rural hacia las ciudades y esa población citadina, esa población que vive en la ciudad, tiene, ¿no? Como característica, baja tasa de fecundidad, baja tasa de natalidad. Las políticas públicas de planificación familiar. Sí. Hoy, hay más gente informada, más gente sobre planificación, sobre planificación familiar, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo hablé con una... Hace tiempo... Ah, no, pues sí, me voy a poner. Hace tiempo hablé con una... una prima, muchachos, que salió... este... mamita a una temprana, a una edad muy temprana, pero ella es de zona rural, ¿sí? y salió embarazada a una temprana edad, ¿no? Y yo le digo, pero, oye, ¿qué pasó, no? ¿Por qué saliste mamá tan joven? Salió mamá a los 14 años, 15 años, más o menos. Y me decía que ella desconocía, ¿no? Desconocía, desconocía de... de... de lo que podía pasar si tenía relaciones. O sea, desconocimiento. Hay personas, sí. Sí, hay personas en zonas rurales que por ignorancia, ¿no? No conocen de métodos anticonceptivos, no conocen de lo que es planificación familiar, sí, desconocen de... de... lo que es, pues, no... las consecuencias de relaciones sexuales sin protección, ¿sí? Tú dirás, pero, profe, ¿cómo no van a saber, no? Sí, uno... es que tú vives en la ciudad, ¿sí? Y tienes mayor conocimiento. Hay otras zonas, muy alejadas, unas rurales donde la gente no sabe ni leer, ¿no? No tiene una televisión, ¿no? Entonces, no están informados, desconocen totalmente, ¿no? De lo que es métodos anticonceptivos, planificación familiar y todo eso. En el caso de... de este familiar que te digo, ¿no? Esta prima que... desconocía, ¿no? Teniendo relaciones sexuales tan tempranas, podía salir embarazada, No tenía conocimiento. Es la realidad, ¿sí? La importancia de la educación sexual, ¿no? También en las escuelas. Muy bien. Distribución de la población por macroregiones. A ver. Recuerda que el mayor porcentaje de la población en el Perú vive en la costa. 58% de los peruanos están en la costa, ¿sí? Aquí se ubican las ciudades muy pobladas, distritos más poblados y también altamente densos. Perdominio de población joven debido a la emigración, ¿no? A la emigración interna, ¿sí? Debido a esa emigración de la zona andina y selva hacia la costa, ¿sí? Lima metropolitana concentra el 30% de la población total del país. Esto habla mucho del centralismo, ¿no? Que vivimos o tenemos en nuestro Perú, ¿sí? La región andina representa, ¿sí? ¿Cuánta tu casa? Ubica ahí tu casa, imagen, ¿sí? Este... La verde, la verde, en el caso. La zona andina de la población presenta más de inmigración, ¿sí? Gente que está saliendo, gente que está saliendo mucho, ¿sí? Predomina de población adulta y anciana, ¿no? Por la, por la inmigración, ¿sí? De esa población. Ahora, este, aquí debería ser inmigración, ¿no? No debería ser inmigración, aquí creo que hubo un lapsus, ¿sí? La población, porque es predominantemente joven en la costa, es por la inmigración, ¿no? La llegada de personas hacia nuestra costa, ¿sí? La inmigración, la llegada de personas hacia nuestra costa, que es predominantemente joven, ¿sí? Por eso tenemos una población predominantemente joven en la costa. En la sierra, hay una mayor inmigración, ¿sí? La costa, su población crece, la sierra, su población desciende, ¿y por qué desciende? Porque está migrando hacia la costa y en estos últimos años hacia la selva, como bien lo dice Jens, ¿sí? La población de la sierra, ¿sí? De la zona andina, está migrando, ¿sí? Desde hace décadas atrás hacia la costa y en estos últimos años hacia la selva. Por eso la población de la selva ha crecido. ¿Sí? Por mi zona hay un montón de personas de la selva. Bueno, claro, en la costa llega población de la sierra y de la selva. ¿Sí? ¿Ok? Hay población en la costa que... Pero en estos últimos años, el poblador de la sierra ya no tiene como destino la costa, sino también está teniendo como destino la selva. ¿Sí? Yo acabo de emigrar, dice este rígido. ¿A dónde ha emigrado? Dice. Entra claro, declaro entera. Como dice eso. Luego tenemos... Sí. Luego tenemos a la costa. ¿Por qué a la selva están migrando a las personas? Agricultura, cultivo de café, cacao y también lo que es el oro. Minería informal en Madre de Dios está atrayendo mucho a lo que es migrantes de las zonas andinas. ¿Sí? La minería, correcto. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos... A ver... No, profe. Muy bien. Mira, a ver. La costa hoy es la región más poblada. ¿Sí? Recién en el censo de 1972, si no me equivoco, la costa se vuelve la región más poblada. Ojo, a partir de los años 70, ¿no? Con el censo del 72, recién la costa se vuelve la región más poblada. Porque antes del 72, en los años 60, hacia atrás, la sierra era la zona más poblada. ¿Sí? Hasta el censo de 1961, la zona andina era la zona más poblada. ¿Sí? Hasta el año 61, la región andina era la región más poblada. Y a partir del censo del 72, la costa se convierte en la región más poblada, ¿no? Comienza la migración. Comienza la migración hacia la costa. ¿Sí? Bueno, la selva, como ves, se ha mantenido siempre como la región menos poblada, pero viene aumentando. ¿No? Viene aumentando la población de la selva. Viene aumentando. muy bien. Ok, vamos con la segunda parte. Sí, acá tenemos segunda parte, muchachos. Y, a ver, la segunda parte. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Hablemos sobre población urbana y población rural. ¿Sí? A ver, la población urbana es predominantemente en nuestro país. ¿Sí? Predomina las poblaciones urbanas, ¿no es cierto? Ha crecido la población urbana, producto de la migración también, ¿no? 79% de la población en nuestro país es urbana. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el INEI en cuestión de censos, ¿correcto? ¿A qué se denomina zona urbana? ¿Sí? Las zonas urbanas se caracterizan por ser centros poblados con más de 2.000 habitantes, pero el INEI, ¿sí? Y esto aparece en el material de San Marcos, recuerda que tú tienes que, tu fuente tiene que ser San Marcos. San Marcos menciona ahí, ¿no es cierto? Que el INEI para considerar zona urbana, ¿sí? Son aquellas zonas que tienen más de 100 viviendas agrupadas, correcto, más de 100 viviendas comunitivas y las capitales de provincias y distritos. Capitales de provincias y distritos y todos los lugares que tengan más de 100 viviendas contiguas son consideradas zonas urbanas. ¿sí? Profe, yo vivo en la capital de un distrito muy alejado del Perú, ¿sí? Muy alejado de Lima, perdón, muy alejado de Lima, ¿sí? En un distrito, una capital distrital, ¿sí? Este, no sé, por ejemplo, vivo de Guacho. Bueno, Guacho no es tan león, bueno, sí, ya, yo vivo, no sé, en el distrito de Aguas Verdes, ¿sí? No, 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 centros poblados no son lo mismo que son los urbanos. ¿Ya? ¿Cuál es la condición para que sea un urbano? ¿Sí? A ver, este urbano tiene que ser capital de distrito, capital de provincia y, este, tener más de 100 viviendas en Europa. Por ejemplo, yo vivo en el distrito de Aguas Verdes, el distrito de Aguas Verdes allá en la provincia de Sarovilla, Tumas. Vivo en el distrito de Aguas Verdes, pero vivo en la capital, ¿sí? En la capital distrital, ¿sí? En la capital del distrito de Aguas Verdes. Solamente tiene 80 viviendas, ese distrito de Aguas Verdes. Solamente tiene 80 casas, pero, pero es capital distrital y por ser capital distrital, se le considera urbano. ¿Sí? Por ser capital del distrito. ¿Ok? ¿Los cerros se consideran rural urbano? Si tiene más de 100 viviendas, urbano. Claro. ¿Sí? Ah, si no tiene más de 100 viviendas, ahí sí ya deja de ser urbano. ¿Sí? Claro, si están agrupadas contigo en las viviendas, sí, vamos a decir en viviendas y en zona urbana. ¿Sí? Correcto. ¿Ok? Sí, acá en Lima, Lima prácticamente está urbanizado. Sí, Lima está prácticamente urbanizado. La región más urbana es el Callao. Callao 99%, casi 100% urbano. Yo creí que el Callao urbano tenía que poseer los servicios básicos calles, pavimentadas, parques. Bueno, es una característica de las zonas urbanas. Sí, las zonas urbanas se caracterizan por eso. Pero el criterio que toma el INEI es por la cantidad de viviendas. Sí, es por la cantidad de viviendas. Sí. Por ejemplo, yo conozco un asentamiento humano, tiene más de 100 viviendas, pero no tienen agua, no tienen desagüe, es servicio básico. No tienen veredas. Su parque es pura tierra. Pero no deja de ser urbano por eso. Porque tiene parlinas y tiene más de 100 viviendas, es una zona urbana. ¿Ok? Pero las zonas urbanas se caracterizan por ser pavimentadas, compartidas. Las viviendas son concentradas verticales, ¿no? Hay un crecimiento vertical poblacional en estos últimos tiempos, ¿no? Hay más lo que es edificios, ¿sí? Condominios, ¿no? Sí. Alta inmigración, ¿sí? En las zonas urbanas migra mucha gente hacia las zonas urbanas, abundancia en mano de obra, población normalmente activa. La natalidad, la fecundidad y la mortalidad son bajas, ¿no? Son más bajas comparadas con las zonas rurales, ¿sí? La población urbana representa un alto porcentaje de la población peruana, esto significa económicamente que la fea a algo que caracteriza también a la población urbana es que en qué sector se centraliza o se ubica mayor porcentaje de la población urbana se dedica a actividades del sector penciario, ¿no? Comercio, servicios, ¿no es cierto? Sí. Comercio, servicios. ¿No? Muy bien. Y son de mayor consumismo también. Correcto, Jade. Población rural, menor porcentaje. El INEI considera que zonas rurales son zonas donde hay menos de 100 viviendas contiguas, ¿sí? Menos habitantes, menos de 2.000 habitantes, ¿sí? Las viviendas están dispersas horizontalmente, no hay ese crecimiento vertical, no hay edificios, condominios como hoy tenemos en Sudáfrica. Predominas actividades primarias, agricultura, ganadería, ¿no es cierto? Son esas más características de las zonas rurales. Zona alta de inmigración, ¿no? Las zonas rurales se caracterizan por ser zonas donde la población emigra, ¿no? La población de las zonas rurales emigra, sale de las zonas rurales, ¿sí? Pero, ¿quiénes son los que salen? Los jóvenes. Así que, en las zonas rurales, más se caracteriza por la población adulta, ¿no? Longeva, ¿no? Porque son los jóvenes los que salen de las zonas rurales. Zona alta de inmigración, escasa mano de obra. Prodominio de población adulta. Destacan en actividades primarias. Por ejemplo, en países desarrollados, muchachos. En países desarrollados es muy poca la población rural y mucho menos la población joven. ¿Sí? Hace poco me enteraba de España, por ejemplo, en España están contratando mucha gente inmigrante en lo que es en los campos, en la pesca. ¿Tú crees que el español, no? Profe, en Europa es una, claro que hay zonas rurales, no todo está urbanizado, ¿no? Hay zonas rurales, zonas de campo, claro. si no ha visto ahí en unas casitas de Europa y campo, ¿sí? Claro que en Europa hay zonas rurales. Rusia no produce este, papa, Estados Unidos produce maíz, claro que hay zonas rurales, se practica una agricultura tecnificada y también desarrollada pero hay zonas rurales, ¿sí? Claro, ¿sí? Las zonas rurales ¿con cuántas viviendas tiene que contar? El centro poblado, bueno, si hablamos de centro poblado, ¿ya? ¿Con cuántas viviendas tiene que contar? El centro poblado se le considera, bueno, ¿no? Por la cantidad de habitantes, ¿sí? No por las viviendas, ¿ya? Lo rural, lo rural es de menos de 100 viviendas, ¿sí? Lo rural, ¿no? Menos de 100 viviendas. En Estados Unidos hay zonas rurales, también hay zonas rurales en Estados Unidos, claro, oye, la agricultura, la ganadería se practica en zonas rurales y hay zonas rurales en Europa, que estén desarrolladas no quiere decir que estén totalmente urbanizadas, ¿sí? Pero hay muy poca mano de obra en las zonas rurales de Europa o de los países desarrollados. Contratan migrantes. En España no hay gente que quiera trabajar en las tierras agrícolas. ¿Tú crees que el español quiere trabajar ahí en la chata, en zonas agrícolas? En la pesca, son muy pocos, muy pocos. Y esa necesidad, ¿no? Esa, esa demanda laboral, esa necesidad, ¿no? De cubrir los puestos, lo hacen los migrantes, ¿no? Sí. Sí. Que vaya el Perón a trabajar ahí. Claro, es lo que están haciendo los españoles, o bueno, los europeos, recibir migrantes, ¿no? Sí, migrantes. Sí. En Francia, ¿no? Han sido migrantes, migrantes africanos. ¿Sí? Mira. Por ahí, este, me dieron un comentario que no sé si sea cierto, ¿sí? Pero dicen que en Estados Unidos hay mucha, ¿no? Mucha gente está migrando a Estados Unidos. ¿Sí? Hay mucha gente que está migrando a Estados Unidos. Y es algo cierto porque estoy viendo muchos por ahí conocidos que están, ¿sí? Se ha vuelto más flexible Estados Unidos con los migrantes. pero dicen que tiene un porqué. Por la guerra. La guerra. Dicen que, este, eh, te van a ofrecer la residencia si es que tú deseas formar parte, ¿no? del cuerpo militar. Por esta guerra que está, profe, ¿qué guerra de Estados Unidos? Bueno, ahorita es Rusia-Ucrania, ¿no? Pero quizás se pueda agudizar esta guerra. ¿Sí? Por ejemplo, se habla de que el gobierno ruso está utilizando, ¿no? Población no preparada, no capacitada. Los están mandando a la zona de guerra. Estados Unidos quiere tener una reserva, ¿no? Ante cualquier suceso. Los migrantes. Los migrantes. Por eso se han vuelto como flexibles con los migrantes. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, ahí está. Bueno, la cosa es que te van a dar tu residencia, ¿no? Si deseas formar parte del cuerpo militar. Muy bien. Ahora, que vaya a los militares de Canadá en la de Nando. Me voy, ¿sí? Muy bien. Ahora, bueno, las regiones, ¿sí? La población suburbana no está clasificada. Bueno, hay población suburbana, courbana, ya son derivaciones, ¿no? Pero están dentro de lo que es urbano, ¿sí? Zonas suburbanas, suburbanas, ¿sí? Está dentro de lo que es lo urbano, ¿sí? A ver, ¿quién está rayando mi pizarra? ¿sí? Ah, listo, muy bien. A ver, bueno, Huancabelica es el departamento que presenta mayor población rural, ¿sí? Huancabelica, seguido por Cajamarca, Amazonas, ¿no? Tienen mayor población rural. ¿sí? A ver, dice, ¿no? Evolución de la población urbana y rural en el país. Ahí está. Para el 2007, población urbana 72%, rural 27%, hoy ha crecido la población urbana. Ha crecido. 79%, 20%. A veces que registra la población urbana en Perú hay incrementos permanentes, ¿sí? De otro lado, la población rural registra es de 100%. Está aumentando la población urbana. Eso es algo notórico. Muy bien, ahora hablemos sobre migración. ¿qué es la migración? Para empezar, bueno, como dice ahí, es el desplazamiento temporal o permanente de la población hacia un nuevo lugar de residencia. transhumante. La migración implica el cambio de residencia. ¿Sí? Transhumante exactamente es la migración interna. ¿Sí? Es un transhumante, es aquel que migra, pero dentro de un país, ¿no? Sí, es la migración interna, el transhumante, ¿no? ¿Cuál será el departamento que tenga más transhumantes, muchachos? Departamento con más transhumantes. El transhumante es el que migra a otro departamento, porque es migración interna, y se queda de forma definitiva. Lima, bueno, Lima tiene más transhumantes. Claro, ¿no? Muchos de ustedes de repente tienen papá que es de, no sé, Ica, Ayacucho, Piura, y se han quedado a vivir en Lima, ¿no es cierto? Son transhumantes, ¿no? Papá o mamá de muchos de ustedes son transhumantes. ¿Sí? Dejaron su departamento de origen para vivir a Lima y quedarse en Lima de forma definitiva. ¿Sí? Es un transhumante. ¿Sí? Ahora, la migración implica un cambio de residencia, ya sea temporal o permanente. ¿Sí? Una vez un alumno, ¿no? Profe, voy a ir al baño, si voy a ir al baño, ¿migré? No, no es cierto. Migración es desplazarse de un lugar a otro, pero implicando un cambio de residencia, Está gracioso el alumno. ¿Sí? Entonces, implica un cambio de residencia. ¿Verdad? Exacto, correcto, Pablito. Ahí tenemos, ¿no? Un poblador nacido en Huancabelica, pero que vive en Lima, ¿no? Migró. La inmigración es cuando llega la persona, ¿no? Ese de Huancabelica que llega a Lima, para los limeños, ese de Huancabelica es un inmigrante, ¿no? Llega, llega. En cambio, el de Huancabelica, para sus paisanos, ¿no? Ahí de su pueblo, él emigró, Él salió. ¿Sí? ¿Cuántos años se le puede llamar transhumante? No, transhumante es ya cuando se queda de forma definitiva. Transhumante ya de forma definitiva. El transhumante no se desplaza a otro lugar. Llega de Loreto a Lima y hace su vida de forma definitiva en Lima. Ese es un transhumante. ¿Sí? Ahora, si se queda por cinco años, es un migrante temporal. ¿Sí? Pero el transhumante se implica que es, se queda de forma definitiva, ¿no? En su lugar de destino. Ya, es un transhumante. Ahora, clasificación de la migración según su direccionalidad. Migración interna, la que se moviliza dentro del país, ¿no? ¿Sí? Dentro del país. Migración interna, ¿no? La población se moviliza dentro del país. Ejemplo, ¿no? El de Huancabélica que, que migra a Lima, ¿no? Que migra a Lima. ¿Ok? Hay migración externa, la población que se moviliza entre países o estados, ¿no? La población que llega de Venezuela al Perú, Es inmigración externa, ¿no? Es un migrante que llega a nuestro país, pero procedente de otro país, ¿no? ¿Cierto? Venezuela, ¿no? ¿No? Sí. ¿Cuántos venezolanos hay? Ya hay fácilmente más de un millón de venezolanos también. ¿Sí? Más de un millón de venezolanos, claro. Por cada 33 peruanos, uno es venezolano. Claro. Sí. Nueve. A ver. Características y causas de la migración interna. La migración interna, la que se da dentro del Perú, ¿sí? Se caracteriza por un mayor desplazamiento de la población andina hacia la costa, ¿no es cierto? Esa migración tiene la migración interna, ¿no? De la costa, de la sierra hacia la costa, ¿no? De lo rural a lo urbano. Grandes oleadas desde las décadas de 1940, ¿sí? De los años 40, 50, comienza la migración. Primera invasión de Lima, San Martín de Porres. ¿Sí? ¿No? El hoy distrito, San Martín de Porres, fue la primera invasión. ¿Hay alguien de San Martín de Porres? Fue la primera invasión de mi barrio, ahí se dice. Muy bien. ¿Sí? Antes de que llegaran los migrantes internos, ¿no? ¿Cómo era Lima? Lima era, pues, no, latifundios, ¿no? Eran, este, gamonales, tierras agrícolas, ¿no es cierto? Era así, ¿no? Lo urbano, claro, cercado de Lima, ¿no? No estaba la, la, este, la clase alta, ¿no? De Lima, ¿no es cierto? Sí, y bueno, tenían sus tierras fuera del cercado de Lima, ¿no? Ya cuando comienza la migración, ¿qué hacen los de la clase alta limeña? ¿Qué hacen, pues, no, los, este, los que son de, ¿no? De alto poder económico, de, o estos dueños, ¿no? Gamonales, se desplazan, ¿no? Un poquito hacia el sur, huyen de la población, claro. Es por eso que se forman, creo que sí lo comenté, distritos como, este, San Isidro, Surco, ¿no? Eh, Miraflores, ¿no? Producto de, de, de que esta clase alta trata de, no, separarse de, de los migrantes, ¿no? A, alejarse un poquito de ellos. Como el muro, creo que no hay un muro, un avión, un muro, una pared de, Surco y, y San Juan de, y Miraflores. O como, la reja, ¿no? Entre, que construyeron hace tiempo atrás, entre, la Molina y Ateno. La Molina y Ateno, la reja ahí. Los de, la Molina no querían que pasasen los de Ateno. Sí. Ahora, ahora, el migrante, ¿qué hizo, no? Habitó San Martín de Porres, lo que es Los Olivos, pero se fue desplazando hacia el sur, también, ¿no? Formó San Juan de Miraflores, formó Villa El Salvador. Entonces, ¿qué ha hecho la clase alta ya, no, de Lima? Se ha ido más al sur todavía, pues, sí. Se ha ido más al sur, escucha. Llegaron los, ¿no? Los Miro Quesada, ¿no? Al ver que llegaban los, los Castillo, los Guamá, ¿no? Entonces, se fueron más, más al sur, llegaban los Mendoza, ¿no? Entonces, ya los Miro Quesada, ¿no? Los, 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 este, este, los Romero, ¿no? Ya se fueron más al sur, Es donde tenemos a, a, a Asia, ¿no? Asia, todo eso. Muy bien. Causa de la migración interna, por cuestiones socioeconómicas, ¿sí? Busca de mejores condiciones de vida, ¿sí? Claro, el migrante de la sierra busca llegar a la costa y dedicarse a, a lo que es el desarrollo de la industria, las zonas agrícolas también en la costa norte, ¿no? Mejores condiciones de vida. También por condiciones naturales, ¿no? Sequías que se manifiestan en la Sierra Sur, que es algo normal, ¿no? Cuando se manifiestan fenómenos del niño. Políticas, guerras, conflictos internos, ¿no? Aparición en los años 70, 80, aparece, pues, ¿no? Lo que es el, el terrorismo, ¿no? Grupos terroristas como Sendero Luminoso, ¿sí? El MRTA, ¿sí? Y también por cuestiones culturales, ¿no? Educación, mejoras de educación, y todo ello. A ver, el desarrollo industrial en la costa en la década 40 produce la migración, la crisis agraria, principalmente en la silla y reserva de la década del 70, ¿sí? Profe, ¿aún hay camionales en el Perú? No, ¿no? Como que, no, esto con Velasco Alvarado, y, ¿no? La expropiación de las tierras, como que, que, desaparición, ¿no? Esta forma de, eh, el apellido, no hemos querido, ¿no? Claro. Ajá. Los conflictos internos de los años 80, 90, ¿no? Una época bastante difícil, los años 80, 90, muchachos, no sé si les deben haber contado. Yo tampoco he vivido lo que es el terrorismo, ¿sí? Ajá. Pero tengo hermanos mayores, este, que, que vivieron, pues, ¿no? Este, esta situación. Por ejemplo, mi, mi, mi papá, mi papá es marino, ¿sí? Mi papá es marino, y mis hermanos estudiaron, pues, ¿no? En la escuela de la marina, ¿no? En la escuela naval. Y, ¿se acuerdan cuando, no? Fueron al colegio y, este, y detonó un coche bomba, pues, ¿no? sí, este, también, este, ponían coche bocas, bueno, cerca a donde estaban, pues, no, escuelas militares, escuelas en cuadros, y todo eso. No, uno podía decir, en la universidad, también, ¿no? En la universidad, está, ¿no? San Marcos, San Marcos, ¿no? Para que, este, leí un libro, este, no recuerdo, pero también, incluso, en los centros preuniversitarios, están bien, eran fachadas, eran fachadas, este, eh, este, se hacía material, para, ¿no? El terrorismo, y todo eso. Sí, o sea, una época bastante difícil, a los años 80, 90, sí. Muy bien, la concentración de los servicios en la costa, la capital, la ciudad, ¿no? En zonas rurales, no había estos servicios básicos, que se gozaban en la costa, ¿sí? Sí, claro, sí, la verdad, sí, no, en la época del terrorismo, sí, fue bastante difícil, ¿no? Coche bomba, muchachos, voy a estar, y detonaba, coche bomba, ¿no? La luz, se iba cada rato, ¿no? Porque se tumbaban las torres, eh, las torres eléctricas, ¿no? La atención, la atención, sí. Uy, no, sí, para que la sierra, también, abusos, por parte de, por parte de los terroristas, y por parte de militares, también hubo muchos abusos, en el poblador andino, ¿sí? Hubo abusos por parte del poblador andino, por parte de los terroristas, y como también por los militares, ¿sí? Claro, las zonas más, más marginadas, supieron, ¿no? hay acucho, ¿sí? Muy bien, este, dice, a ver, consecuencias de la migración en las ciudades, ampliación urbana, reduciéndose, por ejemplo, ¿no? Este, sí, no le creo esa casa de, oye, de tu casa, de tu casa, a ver, desaparición de las lomas, por ejemplo, ¿no? Creo que ya hemos mencionado esto, sí, cuando hicimos, este, geomorfología peruana, las lomas se están reduciendo, por la tala, el sobrepastoreo, y también por, por la migración, ¿no? ¿Sí? Te está apareciendo la loma, De tu casa, mira, ahí está, hacinamiento, ¿no? Muchas personas viviendo en, este, espacios muy reducidos, ¿no? Desertificación, bueno, la desertificación, más que todo, es en la costa, por, por la agricultura, ¿no? Por el sobreriego, por el uso de fertilizantes químicos, porque la gente no, 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 no va a poblar áreas agrícolas, a menos que no se esté produciendo, o que ya no se produca, ¿no? La desertificación tiene como cosas principales la, la agricultura, la agricultura de tipo intensiva, pero bueno, también no hay zonas que se han poblado, donde ya no, no, no hay producción agrícola, se ha vuelto infertil, el suelo, pero la razón principal más sería la agricultura, hacinamiento, atribución de las zonas urbanas, incremento del trabajo informal, por la falta de empleo, ¿no? Ahí está, la informalidad, ¿no? Ha crecido bastante con la migración, la migración interna, y recientemente por la migración externa, ¿no? Ha crecido mucho la, la informalidad, por migración interna, y hoy sobre todo, ¿no? Por la migración externa, ha crecido mal la informalidad, Desempleo de las ciudades, por la concentración de la PEA, ¿sí? Bueno, no hay mucha gente que, con el COVID, ni qué decirlo, ¿no? ¿no? Con el COVID, mucha gente, pues, ¿no? Perdió empleo, ¿sí? Limitado acceso a los servicios de saneamiento en las áreas urbanas, bueno, por la sobrepoblación, de repente, También, ¿no? Todos tienen acceso a los servicios básicos. Crecimiento desordenado en las ciudades, ¿no? Formación de asentamientos urbanos marginales, ¿no? Ahí están. ¿Cómo se llama esta técnica de poner piedras, piedras? Bueno, acá he puesto llantas, ¿no? Pero tiene, tiene una, tiene nombre esa técnica de colocar piedras, piedras por encima. PIRCAS, correcto, siempre se me olvida el término, PIRCAS, ¿no? Ahí están, las PIRCAS construidas por los voladores, ¿no? Ahí está. Imagínate un sismo, muchachos. Imagínate un sismo. Un sismo de escala 8 a más. Imagínate. Nunca había visto una casa así, oye, ¿qué no has visto en serio? No sé, Rosales, puede, sí. Claro, imagínate. Muy bien. A ver, consecuencias de la migración en las zonas rurales, ¿sí? A ver, en las zonas rurales, la población que migra, ¿no? En mi escribación con piedras, ¿no? Falta de migración de la población en edad de trabajar, ¿no? La población, como ya dijimos, la población que va a migrar en las zonas rurales es población joven, parte de la PEA, ¿sí? Esto hace que la población se envejezca, Esto hace que la población envejezca, ¿no? Hay más población longeva en las zonas rurales. Disminución de la producción agrícola. No hay gente que quiera trabajar en el campo, todos son ya personas mayores. Y como te dije, no, en zonas europeas se da esto. En zonas europeas, mucha gente es longeva, y la poca población joven no quiere trabajar ya en actividades primarias. No quiere trabajar. Porque el trabajo tampoco no es nada sencillo. No es fácil trabajar en zonas agrícolas. Bajo el sol. ¿Sí? ¿Sí? Bien. A pesar de haber... Sí, bueno, eso sí es correcto. Eso sí es correcto, 3. Calle, por eso me dicen, vago los señores. Imagino que te refieres a los europeos, ¿no? Claro, el europeo no quiere trabajar en zonas agrícolas, quiere suciarse las manos, trabajar bajo el sol, ¿no? ¿Sí? Ok. Es que no están acostumbrados, pues no han crecido a otro ritmo, ya no hay más población urbana, no quieren, pues no ya, quieren hacer TikToks en vez de trabajar la tierra, ¿no? Sí, claro, quieren hacer TikToks. Muy bien. Consecuencias de la migración en las zonas rurales. Diminución de la PEA en las zonas rurales, ¿no? Se queda más por la zona longeva. Sí. Si el campesino no produce, con ellos, sí, bueno, correlas. Abandonan las tierras agrícolas. Y bueno, el aspecto positivo, el aspecto positivo que traería, pues no, esta migración de zonas rurales, recuperación de ecosistemas, ¿sí? Claro, porque las zonas agrícolas ya no se dan, se recuperan los suelos. Recuperación de ecosistemas por la disminución de la agricultura. Muy bien, muchachos, ahora veamos sobre las pirámides poblacionales. Ajá, veamos sobre pirámides poblacionales. Una pirámide poblacional jóvenes es una pirámide, un gráfico, mejor dicho, que me muestra la distribución de la población, ¿sí? Una pirámide poblacional es un gráfico, un esquema que me muestra, ¿no? La distribución de la población por edad y por sexo. ¿Sí? Muy bien. Muestra las características homoes y no de la población, lo que se refiere a conclusión por edad y por sexo. Es resultado de la interrelación, principalmente entre natalidad y mortalidad. Para crecer la estructura de una población, se realiza una construcción gráfica, la cual se denomina, bueno, lo que estaba mencionando, pirámides. Dice, la pirámide, dependiendo de su forma, puede dar una visión general de la juventud, madurez o vejez de una población, y por lo tanto, obtener consecuencias sociales. Jóvenes, cuando tienes una pirámide poblacional, de la forma que ves aquí, ¿sí? Con una base amplia, ¿sí? Se le llama pirámide progresiva. Correcto, es una pirámide poblacional progresiva. Característico de los países subdesarrollados, o en vías de desarrollo, como Perú. ¿Sí? ¿Dónde va a predominar qué cosa? Una población infantil joven. ¿Cierto? Una predominancia de población infantil joven. Si la pirámide es al revés, si la pirámide es al revés, ¿sí? ¿No está en estacional? No, la pirámide de Perú es una pirámide progresiva, ¿sí? La tendencia es que, ¿no? Pase a ser un estacional, o sea, la tendencia es que hoy sigue siendo progresiva, ¿sí? Ahora, si es inversa la pirámide, si es más amplio, ¿no? La población longeva, eso se llama una pirámide regresiva, ¿no? Una pirámide regresiva. Hay poca población infantil joven, y hay mayor población adulta o longeva, una pirámide regresiva se llama eso. ¿Sí? ¿Sí? Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Pirámide progresiva, ¿sí? Pirámide estacionaria, donde está creciendo un poquito lo que es la población joven adulta, ¿sí? Y la población regresiva ya es, ¿no? Donde hay una mayor presencia de población mujer. A ver, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Mira, dice, ¿no? La población pirámide progresiva. Ahí está. ¿Qué encontramos en una pirámide progresiva? Alta mortalidad. Por eso no hay muchos que llegan a los 80, 70 años. Baja esperanza de vida. La cúspide, no la parte alta, angostia. Alta natalidad. Mayores nacimientos. Mayor población joven. Los países con malta mortalidad. Pirámides, claro, ¿no? Hay mayor esperanza de vida. Exacto. Ahora, a ver. Sigamos con la progresiva. Predomina en población joven y caracteriza, pues, no esto, en países subdesarrollados. O en viajes de desarrollo. Pirámide estacionaria, ¿sí? Aquí, la... Esperarse de vida es mayor. ¿Sí? Hay un aumento de la población adulta, longeva. ¿Sí? Mientras que hay una reducción en la natalidad. ¿No es cierto? Hay un cierto equilibrio, dice, ¿no? Entre adultos y ancianos. ¿Sí? Es como una transición, ¿no? De progresiva a estacional. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso sería, pues, ¿no? Países en desarrollo, ¿no? Una calidad de vida alta. La pirámide regresiva ya es casi, casi, pues, ¿no? Con una parte superior bastante amplia que supere, ¿sí? ¿Ok? La esperanza de vida es alta. Esto ya, pues, no caracteriza más a países desarrollados. ¿Sí? Hay más población adulta, longeva. La población infantil, joven, es menor. ¿Ok? Países desarrollados. Ok. A ver, dime, Pablito. Y ahí tenemos la pirámide demográfica peruana. A ver. Mira nuestra pirámide. Población por sexo. Bueno. Hay más mujeres, ¿no? ¿Sí? Hay más mujeres. Un poquito más de mujeres. Mujeres, 50.8%. Varones y otros, 49.2%. Es casi, ¿no? Casi, casi lo mismo. Un poquito más de mujeres. Por cada 10 mujeres, 9 varones. Por cada 10 mujeres, 9 varones. Dicen que en el mundo hay mucho más mujeres. Que la diferencia es mucho peor. Por cada varón, 7 mujeres. ¿Sí? Por cada varón, 7 mujeres. Por cada varón, 7 mujeres. No para cada varón. No vais a entender mal. No para cada varón, 7 mujeres. Por cada varón, 7 mujeres. Sí. Por cada varón, 7. Muy bien. A ver, por aquí me dice una... Una acotación me dice por aquí. Dice, a ver. ¿Por qué en la pirámide regresiva hay una mayor calidad de vida? Si su población es vieja. No debería ser joven para que sea buena. Calidad de vida. Lo que pasa es que, a ver. La calidad de vida se mide en lo que es salud, educación, economía. ¿No es cierto? Los países con pirámide regresiva son países desarrollados. Su economía es buena. Educación también. Su esperanza de vida es alta. Entonces, la población... Si tienes una población mayoritariamente longeva, es una población que logra tener alta expectativa de vida. O sea, vive bien. Si tú vivieras mal, no llegarías, pues no, a una edad tan alta. A ese sentido se va. ¿Sí? En la pirámide regresiva, su población es anciana, longeva, ¿sí? Lo que te da indicativo de que hay una esperanza de vida alta porque hay una buena calidad de vida. ¿Cierto? Sí. Exacto. Muy bien. Profesor, si no hay gente joven, ¿cómo se desarrolla? ¿Es el problema que está viviendo? Pues no. ¿Es el problema poblacional que están teniendo los países desarrollados como Europa? Francia, ¿sí? Claro, hay una falta de población laboral, ¿no? Aunque trabaje. ¿Qué han hecho los países desarrollados? Como ya les dije, ¿no? ¿Sí? Este... Migración. Migrantes. Migrantes. Ahora, ¿pero sabes cuál va a ser el problema, muchachos? Cuando hay mucha gente anciana. El sistema de pensiones. El sistema de pensiones. Ahí va a haber un punto en que haya más gente pensionada que gente que produzca. O sea, ¿y tú sabes de dónde se sacan las pensiones? ¿Qué hace la ONP, por ejemplo? ¿Qué hace la ONP? La Oficina Nacional de Pensiones, ¿no? Que es el sistema de pensiones del Estado. La ONP le paga a los pensionistas del dinero que están ahorrando los actuales trabajadores. Si soy un pensionista, si yo tengo más de 70 años jubilado, el dinero que me pagan a mí es de lo que están aportando los actuales trabajadores. Entonces, imagínate en un futuro que haya más pensionistas que la PEA laborando. ¿De dónde sacas el dinero? Si el dinero de los pensionistas es producto de lo que están usando la PEA. Entonces, por eso es importante ver sobre el sistema de pensiones. Imagínate, ¿no? Toca hacer otro bien. Qué malgado eres. Ay, sí, hace frío, ¿verdad? Ya te pasaste de fría. Te pasaste de fría. Qué bien que haya muchos viejitos, pero cómo que otro virus, ¿no? Ya te pasaste de fría. Muy bien. Ok, ok. Bueno. ¿Cuántos sugars se van a perder? Miren, lo otro pensando en la parte económica. Se van a perder sugars. Muy bien. Bueno, dice, la estructura de la población se identiza en la pirámide populacional de la morápica. Esto toma como parámetros de edad de la sexo y la población. Varones, 49%. Mujeres, 50.8%. Demuestra el equilibrio de la población por sexo. La edad, ajá, de 14 años ha disminuido, ¿no? La población de 0 a 14 años está disminuyendo, ¿no? Entre el censo de 2007 y 2007 está disminuyendo. Representa el 30%, antes 30%, hoy 26%. La población de la PEA, la población económicamente activa, de 15, 64 años, 65%, antes, 63%, ha aumentado, ¿no? Ha aumentado. Ha aumentado. Todavía tenemos una población predominantemente joven. Pero, ¿qué va a pasar de acá a 20 años? Ahí va a ser diferente. Ahí va a ser diferente de acá a 20 años. Bueno, la población longeva de 65 años a más, 8.4%, aumentó, antes era el 6.4%. O sea, hay más sugars, más sugars. Más sugardales, más sugar mommies, ¿sí? Cambio de población joven a adulta, dicen, ¿no? Profi, ¿cómo es la gráfica de China? Ahí vamos a ver, ya vamos a poner ahí la pirámide profesional de China, ¿sí? La población joven a población adulta, ¿no? Más sugar, ¿no? Como dije, más sugar, más sugar. ¿Sí? Prodominio de la población en edad de trabajar, ¿no? Es lo que nos indica esta pirámide poblacional, ¿sí? A ver, cambios en la estructura poblacional, dice, proceso de envejecimiento poblacional, la población de 65 años a más aumentó a 8.4%. Nuestra población se está haciendo un poquito más longeva, ha aumentado la población longeva. Predomina la población joven, actualmente. Proximadamente el 65% de la población, entre 15 y 19 años, ¿no? Comprende la PEA, ¿sí? Todavía tenemos un alto porcentaje de población PEA. Nuestra pirámide poblacional es progresiva. Sí, ¿no? Claro, progresiva. Es decir, muestra mayor amplitud en la base, aunque en los últimos años se está reduciendo por lo generalmente, ¿no? Debido a la situación. Y es que es una población, una pirámide progresiva. Proyecciones poblacionales, mira, ve. Nuestra proyección poblacional. La evolución de la población en las últimas décadas se refleja en la forma que ha adoptado la pirámide poblacional. En la actualidad se hace una base más reducida y un ensanchamiento progresivo en los centros. Que refleja un menor número de nacimientos y mayor población de calidad activa. La proyección estimada es que tengamos para el 2070, para el 2070, una pirámide regresiva con un alto, con un notable ejercimiento poblacional. Pero, ¿usted cree que esos porcentajes se hayan alterado por la pandemia? La verdad, mucho, ¿verdad? La verdad, no creo que mucho haya variado, ¿sí? Estas tendencias post-pandemia, en realidad. Que hubo muchos fallecidos, que hubo muchos números de muerte, sí, pero no creo que haya habido un cambio tan drástico, poblacionalmente hablando. Diminución de las personas adultas, sí, bueno, ¿no? Bueno, sabemos que las personas más afectadas por el COVID fueron personas adultas, pero no creo que haya un cambio tan drástico. Aunque la tendencia es la misma, ¿no? La tendencia es la misma, que la población va a seguir siendo longeva, 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 ¿sí? Muy bien, muchachos. Vamos, a ver, vamos con sus preguntitas rápidamente, aunque ya la han desarrollado, ¿no? Muy bien. Acá está yendo una pirámide poblacional de China, ¿sí? Y está de forma estacionaria casi, ¿no? Es de forma casi estacionaria. Mira, ahí está. Tu lado derecho. China, 2019. ¿Sí? Una población, ¿no? Una adulta. Su población joven es menor, ¿no? Mucho menor. Es más de tipo estacionaria, ¿no? Muy bien. ¿No tienen el material? Ah, ya. Ok, este, ya. Se los voy a pasar, entonces, ¿ya? Se los voy a pasar, ¿no? ¿Y se los voy a pasar? Sí. ¿Cuál es la principal ciencia auxiliar para el estudio de la población? Pregunta a nivel 3-guerra. Ya tengo 20 minutos. Muy bien. Si era por eso, si le he pasado el material ya, si quieres y los paso de la próxima semana también ya. Muy bien. Uno déjala, ¿no? Uno déjala. Dos. País de mayor densidad demográfica en el mundo. ¿Cuál es el país más denso en el mundo? Mónaco, ¿no? Dos blanquias, azul, dos blanquias. Dos blanquias. Tres. Características poblacionales de los países desarrollados. Mónaco es un estado europeo, Carlitos. País vecino de Francia. Una de las características poblacionales de los países desarrollados es tener baja tasa de natalidad. Correcto. Sí. Baja tasa de natalidad. Tres blanquias, azul. Tres blanquias, azul. Sí. Cuatro. No corresponde a una de las causas naturales de las migraciones humanas. No sería una causa natural. Claro. Cuatro. Elena, ¿no? Violencia política. Esa sería una causa social, ¿no? Esa sería una causa social. Cuatro. Elena, Elena, Elena. Cinco. ¿Qué estado presenta la menor población absoluta? País con la menor población absoluta. El país menos poblado en el mundo. Vaticano. Correcto. Muy bien. Cinco. Déjala. 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 Seis. En toda América. El Perú ocupa qué puesto en población, qué población, qué posición estamos en América. En Sudamérica éramos cuartos, ¿no? En Sudamérica. ¿Te olvidaste ya? Séptimo. Séptimo. Somos el séptimo país más poblado en América. ¿Sí? Ok. Séptimo. Ok. Ocho. Indica alternativa correcta acerca de los censos en el Perú. El primero fue en 1876 durante el gobierno de Manuel Pardo. Falso, ¿no? El primero fue en 1836, gobierno de Andrés de Santa Cruz. ¿Sí? Muy bien. ¿Se han realizado en total 12 censos de población? Sí, ¿no? Dos censos en población. ¿Se realiza periódica? ¿Se realiza su lección periódica? ¿Ha tenido igual intervalo de años? Falso, ¿no? Recién en los últimos dos censos se ha cumplido los 10 años. Sí, recién en los últimos dos censos. Muy bien. Lo correcto sería solo dos, ¿no? Solo dos. Siete, déjala. Siete, déjala. Siete, déjala. De hecho, corresponde a ciudades que superan el millón de habitantes. Ciudades que superan el millón de habitantes. Sí. Lima, sí, ¿no? Tokio también. Tokio tiene más de 30 millones. Correcto, correcto. Muy bien. Clave sería, déjala. Ocho, déjala. Ocho, déjala. Nueve, nueve, nueve. Repito, muchachos. Ya me pasa el tiempo, creo. Sí, ya me pasa. Ocho, déjala. Nueva. Entre los factores físicos o naturales que intervienen para encontrar una mayor concentración de población en el mundo tenemos... Dice factor físico o natural, ¿ah? Físico o natural. Hídricos. Áreas con recursos mineros. Áreas urbanizadas. Claro, no hay mayor grado de concentración poblacional, ¿ah? Valles, Ángeles, Comandos de Másico. Sí, no hay comandos sur. Sí, ahí tenemos, ¿no? Mayor grado de concentración poblacional. Zonas urbanas. Sí. Nueve, Comandos Sur. Diez. Uno de los principales indicadores demográficos tomando en cuenta para determinar el IDH. El IDH termine la calidad de vida. Y eso es base a esperanza de vida, educación e ingreso per cápita. Correcto. Diez alianza, diez alianza. Once. Para obtener la densidad poblacional, ¿qué se halla para obtener la densidad poblacional? ¿Qué se divide? Población absoluta entre la superficie y territorio. Muy bien. Once, Comando Sur. Muy bien. Once, Comando Sur. ¿Cuál es el país que presenta los menores valores de población relativa? Menos valores de población relativa. Menos habitantes. El menos denso, Mongolia, ¿no? Dos mongoles por kilómetro cuadrado. Doce, blanque, azul. Trece. ¿Qué relación no corresponde al país menos poblado por cada continente? País menos poblado por continente. El que no corresponde. Andorra, Europa, pues, ¿no? Europa, su país menos poblado. ¿Cuál es el menos poblado de Europa? Vaticano. No es Andorra, es Vaticano. Trece, Comando Sur. Trece, Comando Sur. Muy bien. Catorce. ¿Cuál de las ciencias alternativas no corresponde a la relación de ciudades más pobladas de Asia? No está dentro de las ciudades más pobladas de Asia. Tokio, sí, ¿no? Shanghai, es la ciudad más poblada de China. Beirut es capital de Líbano, pero no es una ciudad altamente poblada. Así que sería catorce, Comando Sur. Catorce, Comando Sur. Sí. Catorce, Comando Sur. Y quince. Aquí no vamos. Ah, ¿no hay más? Quince. Entre los países más poblados del mundo. Bueno, China. India. Y Bangladesh. También está ahí. Pero a ver, los más poblados serían a China e India. No, claro. Entendí los más poblados de Asia. China e India, sí, está ahí. Correcto. Del mundo. Comando Sur. Muy bien. Quince, Comando Sur. Y dieciséis. Aquí me voy, muchachos, ya. Las zonas urbanas, los pobladores urbanos obtienen mayores ingresos por su participación en actividades. Y las rurales, ¿cuál sería aquí? La cena. Comando Sur. Muy bien, muchachos. Dieciséis, Comando Sur. Listo. Y aquí es la FENOAP, ya. Diecisiete, déjala. Asistencia poblacional. FENOAP. Muy bien. Diecisiete, déjala. Y, nada, muchachos. Ha sido un gustavo. Me retiro. Me estoy pasando el tiempo. Nos vemos. Cuídense. Protéjanse. No me pueden ver, pero aquí me estoy despidiendo. Nos vemos. Chao, chao, chao. Cuídense. Mañana le entra a la alianza, por favor. Mañana se me ponen aquí a Azul. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, chao.